hola mi buen amigo que anda haciendo usted por estos matorrales por acá mi buen cocho ya tenía rato que no lo escuchaba hombre que no lo miraba que ha hecho que anda haciendo por estos matorrales por estos campos cocho pues aquí andamos piscando naranja juan no 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 bueno pues échele ganas hombre pues la verdad yo me ando escapando de mi esfera cara de calabaza soleada y ahí nos vengo y ahí nos vemos porque me anda siguiendo he regresado a mi pueblo a visitar a mi padre ay qué tristeza me dio lo vi tan cansado y viejo que a su figura encorvada al verme también lloró ya con su voz temblorosa me dijo casi llorando es un sueño para mí al ver que tú has regresado Dios me ha mandado el regalo que tanto yo le pedí mis fuerzas ya se acabaron los años ya me ganaron en muy corto ni existir estoy enfermo y cansado pero al tenerte a mi lado ya puedo morir feliz perdóname papá perdóname papá estar tan lejos y olvidarme de ti todos mis hijos volaron como las aves buscaron como las aves buscaron en donde vivir mejor aquí me quedé esperando tu madre murió rezando dándoles su bendición ella me espera en el cielo es mi deseo mi anhelo que Dios me ha de conceder que vengan todos mis hijos que vengan antes que muera y a todos poderlos ver ahora les va a tocar la banda de sante cristo de las reformas la fernández compuesta por niños y jóvenes amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!